Este jueves se retomaron las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega, después de acordar la liberación total de todos los reos políticos en un plazo límite de 90 días. Según los delegados de la Alianza, trabajarán simultáneamente en la liberación de todos los presos políticos y la anulación de todos los juicios y condenas. La liberación de los manifestantes de la protesta cívica se ha convertido en un fuerte revés político para Ortega frente a sus bases partidarias, a quienes les ha incitado que los presos políticos han cometido delitos de terrorismo y crimen. Ambas delegaciones también acordaron tratar una agenda de negociación oficial que incluye el fortalecimiento de la democracia, los derechos y garantías ciudadanas, reformas electorales, los temas de verdad, justicia, reparación, no repetición y mecanismos de implementación de los acuerdos. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución en la que expresa su preocupación por la represión perpetrada por el régimen de Daniel Ortega y las violaciones contra los derechos humanos a la población civil. La resolución nombrada Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua exhorta a la dictadura a respetar las libertades en el país y a retomar un diálogo nacional que sea amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente con el apoyo de la comunidad internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también demanda que Ortega rinda cuentas exhaustivas y transparentes a las víctimas de la represión. Esta resolución pone a Nicaragua en la mira del órgano más importante de derechos humanos de las Naciones Unidas. La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció este jueves en las redes sociales la convocatoria para una nueva movilización ciudadana prevista para el próximo sábado 23 de marzo. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional, aseguró a esta noche que la población autoconvocada continuará ejerciendo presión desde las calles. Así como Ortega negocia retrimiendo, nosotros los Azul y Blanco tenemos que negociar presionando, protestando y manifestándonos. Es la única forma de que logremos tener resultados, si es que los hay, en esa negociación que respete la voluntad del pueblo de Nicaragua. A cinco meses de la imposición de un estado de excepción de facto, los ciudadanos han retomado las protestas pese al permanente acoso y brutal represión de la dictadura. La última encuesta, realizada por la firma consultora Borges y Asociados, revela que el 87.2% de los nicaragüenses esperan una salida pacífica a la crisis a través de la mesa de negociación. El 49.2% de los consultados espera que se hagan reformas políticas con elecciones adelantadas, mientras que el 37.6% esperan reformas que permitan a la dictadura permanecer en el poder hasta el 2021. La encuesta, realizada en la región central y del Pacífico, revela que el 39.2% de los nicaragüenses califican la crisis política desatada por la represión oficial como una situación muy severa. Para seguir de cerca las noticias en Nicaragua, le invitamos a visitar confidencial.com.ni. www.feyyaz.tv